...váis en las pichillas de Binacé... ...el comedero histórico más antiguo de España... ...de aves carroñeras... ...traemos comida, carne del matadero de monzón de corderos... ...unos restos cárnicos que antes se quemaban... ...y ahora se traen aquí... ...se aprovechan para alimentar las aves carroñeras... ...y esto lo hace el Fondo Amigos del Buitre... ...una labor que llevan a cabo desde hace muchos años... ...como asociación 33 o 34 años... ...y por mi cuenta 60 años, toda mi vida... ...y miren el cielo, parece que ya les conocen... ...pues sí, ahora son buites leonados... ...porque acabamos de traerles comida... ...pero esa comida que hemos traído para los milanos reales... ...no para ellos... ...es que de ellos queríamos hablar... ...de los milanos reales... ...la mayor concentración de milanos reales de Europa... ...se da aquí, pero no de ahora y por el comedero... ...cuando era un niño ya los veía aquí... ...que venían a comer a este muladar. ¿El motivo? Es algo que se está estudiando... ...por eso el año pasado ese dormidero... ...lo llenamos de pequeños termómetros... ...durante todo el invierno... ...para saber la temperatura... ...la humedad, el viento... ...todos los datos que pueda haber... ...se grabaron ahí este invierno... ...y ahora estamos esperando los resultados. Este lugar tiene tanta importancia... ...que la primera cámara que se ha instalado en España... ...en Numuladar, ha sido aquí. Para poder ver todo lo que se mueve aquí... ...durante el día y durante la noche... ...cosa que antes lo hacía desde este Jai... ...me pegaba horas y días y meses... ...ahora con la cámara desde casa... ...pues lo puedo ver. Pero no solo ellos... Esto lo puede ver todo el mundo... ...con poner comedero de vinace en YouTube... ...pues ya te sale en directo. Y miren, miren, un ejemplo de ello. Aquí se ha llegado a contabilidad hasta 3.000... ...en años anteriores... ...pero este invierno pues habrá habido... ...alrededor de unas 1.900, 800, depende de la semana. Y es que aquí no solamente encuentran comida... ...también el sitio donde dormir. Es un dormidero que está ahí bajo, es muy importante... ...porque es el mayor de Europa... ...y por consiguiente del mundo para Milano Real... ...ellos necesitan árboles grandes... ...es una chopera... ...y está en riesgo porque es de un particular privado... ...y la quieren talar. El Milano Real, una especie catalogada... ...en peligro de extinción. Y bueno, con los datos que tenemos... ...pues cada año va disminuyendo. Unos afortunados en Aragón... ...por poder ver a esta especie. Sí que es cierto que desde hace 50 años... ...que se tienen registros... ...pues esta zona les ha gustado mucho... ...tanto a los milanos como a los buitres. El que estos pájaros se hayan concentrado aquí... ...durante generaciones... ...es súper importante... ...es una riqueza natural... ...que poseemos en Aragón... ...y que debemos cuidar por encima de todo... ...primero por las aves... ...y segundo por nosotros... ...por las futuras generaciones. Eso sí, no esperen verlos ahora. Sí, ahora ya se están marchando... ...quedan poquitos... ...hasta el mes de octubre... ...pues no se podrán volver a ver aquí... ...en Aragón hay parejas sedentarias... ...unas 250... ...pero aquí en Binace... ...pues hasta el año que viene... ...no volverán. Les esperamos con los brazos abiertos.